El pueblo lo reclamaba, su gente lo pedía y estas canciones nos canta con amor y cariño Vamos a bocar el ayer con sentimiento y al estilo auténtico de la voz que cautiva corazones ¡A ver todos! ¡Con las manos de arriba! ¡Con las manos de arriba! ¡Fuerte las palmas! ¡Para Yandy del Perú! El cielo está nublado, quiere y yo ver y no puede El cielo está nublado, quiere y yo ver y no puede Hacen lo mismo mis ojos, quieren llorar y no puede Hacen lo mismo mis ojos, quieren llorar y no puede El amor es pasajero como la nube en el cielo El amor es pasajero como la nube en el cielo Apenas sopla el viento, luego desaparece Apenas sopla el viento, luego desaparece ¡Eso! Otra vez me enamoré Otra vez estoy sufriendo ¡Dios mío! ¡Ayúdame a olvidarlo! ¡Ya no llores, Yandy! ¡Ya no sufras! ¡Y vamos a cantar contigo ahora! Otra vez me enamoré Otra vez Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy ¡Dios mío! Haz que se aleje de mí ¡Dios mío! Haz que me olvide de él Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy El arpa delgar Coco Cayetano Con estas canciones Que han marcado Huellas en nuestros corazones Un homenaje A nuestra princesa Alicia Delgado En la voz De Yandy del Perú A su estilo En mi escritorio Me puse a escribir En mi dormitorio Me puse a soñar Ese lapicero Maldito papel Ellos son testigos De este loco amor Al escuchar este guay No, no vayas a llorar Solo es un recuerdo De tu gran amor Adiós me despido Tal vez no volveré En mi firmamento Te digo adiós Aunque tu cariño No es para mí Aunque tu sonrisa No es de gozar La hermosa novela De nuestro amor Solo la muerte Lo borrará Aunque tu cariño No es para mí Aunque tu sonrisa No es de gozar La hermosa novela De nuestro amor Solo la muerte Lo borrará Y como baila Edgar Mamane Y su linda esposa Por Juliaca ¡Qué bueno! Y las hermanas Roxana Nelly Jessica Y un craticón ¿A dónde están a ver? Solteritas 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 Como bailan Como gozan Eso Presente La quince linda De Azángaro 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 Baila conmigo Goza conmigo Baila conmigo Goza conmigo Allá voy Allá voy Allá voy Y no me detengo Vamos a ver Quién gana Esta noche Los hombres Los hombres son las mujeres Las mujeres Dios más chicas Zapatea 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 Mi vida Así 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 Acá va a llegar La gente linda De ananea Minas de arrinconadas Uy 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 Lunar de oro Eso 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 Fuerte Fuerte los aplausos Señoras y señores Para la voz que cautiva corazones Pasen a la cantina Pídanse una cajita de cerveza Y traigan al escenario Pídanse una cajita de cerveza 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 Pídanse una cajita de cerveza